Muchas gracias por recibirnos esta tarde. ¿Qué sucedió la tarde de ayer, Laura, aquí con José José y Sarita? Bueno, decidió el señor salir para Miami con su hija para allá. Y bueno, pues se fueron muy contentos. ¿Por qué no los acompañaste? No me invitaron dos minutos antes de subir a la ambulancia. Sara Chica me dijo, ¿quieres ir con nosotros? Pues obviamente se necesita un pasaporte, entonces no lo tenía a la mano. Entonces, bueno, por eso me quedé, pero bueno, aquí estamos. José se fue súper estable, sí quiero que quede bien claro, porque la institución, como ustedes sabían y allá nos vimos varias veces, que fue nutrición, se fue súper bien. José no se fue desahuciado, quiero aclarar eso. José se fue muy bien, como ustedes saben, salió de su casa para Miami. O sea, se fue súper bien, ya se fue sin cáncer, súper estable. A mí me dicen que llegó ahorita ya a hospital. Si llegó a hospital es porque se puso mal en el camino. Pero él se fue perfectamente de su México, de su ciudad y del hospital. El doctor Chan no autorizó que él volara, aún así se lo llevaron. Así es, efectivamente, el doctor Chan no autorizaba y por eso digo, fue decisión de su hija y de él, consciente. El doctor Chan no aprobó que saliera José. Esto fue decisión directamente del señor. Como no la autorizó, pensó que no se iba a dar. O sea, no hubo más. Ahora, ¿tú firmaste como responsable? Yo firmé como responsable, claro. ¿Y si alguien le sucede, pueden culparte a ti? No, mi niña, porque precisamente yo ya fui a nutrición, mamita. Pues es tonta no soy. O sea, yo ya, claro, porque no se fue con mi condecimiento. Es tanto, número decir que él ya no está aquí. Yo ya le hablé para pedirle una disculpa por la precipitación. Hay que ser decentes. Yo voy a ir también al hospital de nutrición a dar las gracias directamente al hospital, porque yo creo que la decencia es lo primero. Para agradecerle al doctor David Gerchenovic todas sus atenciones que nos dio. Y pues vamos. ¿Crees que con esta situación quede carta de abierta para el príncipe de la canción si lo necesita en un futuro? Sí, 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 hija. Mira, yo creo que esto es algo que con la salud no puedes jugar. El señor estaba consciente. Él decidió irse. No había más. Yo se lo pregunté. Le dije, ¿te quieres ir? Primero me había dicho que no, que él se esperaba para estabilizarse un poquito más. Pero de repente ya salió Sarita de la habitación, que estuvo pegada a él. Y me dijo, más bien nos enteramos hasta que me avisaron de aquí de recepción, que ya estaba una ambulancia aquí. Y la doctora decía que el señor se había ido ya bastante mal y que de hecho les dijo que se lo llevaran ya a su casa. No, no, te repito. Si sale de la boca del doctor Chan, créelo. El doctor Chan aventaneando dijo que estaba en perfectas condiciones y que por eso iba a abandonar el hospital. Y te digo, ayer se fue con su propio pie, ¿eh? Y si él se puso... Ay, mi niña, ¿cómo no va a haber ambulancia si se lo lleva en un vuelo, corazón? No confundas, no confundas. Dijimos, ya se va. Fíjate, exactamente, yo sí, la verdad, no tengo idea de quién cubriría todo eso. Este... Un medio de comunicación parece bueno. No, no. No, no, no. No, 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 fíjate que yo, yo no, gracias a Dios, yo nunca me he prestado y les he dicho de esa revista, siempre he aclarado de esa revista. No, no sé, no, a mí no me pagaron, ¿eh? ¿Qué te dicen que a ti no te pagaron? Que la vendió Tara. Que se la vendió Tara. Ah, eso no sé, pregúntenselo a ella. No es así, es una. ¿Cuántos pesos pongan en ría de la salud del principio? A mí eso sí me dolió, eso sí, por supuesto, por supuesto. ¿Dónde está él? No sé, yo creo que eso me voy a enterar por ustedes, supe que llegó al Jackson. No está ahí, ya es información. Ya, es información. Ah, ok, mi vida, para que veas, no estoy yo informada de eso, de eso sí no les puedo informar de allá, de allá no me pregunten nada porque honestamente sería mentirles. Si él llegó a un hospital es porque se les puso mal en el traslado. Les repito. ¿Cómo arreglar los gastos en el caso de que esté en el hospital, en Miami? Ah, no sé, yo creo que su hija, yo creo. No sé si tenga dinero, la verdad, yo no, en cuestiones de dinero y eso yo no me he metido nunca jamás. Ahorita dijo Sarita que iba a estar mejor cuidado en Miami, ¿por qué lo dijo? No sé, porque de aquí se fue súper estable. Allá en el Jackson no le descubrieron el cáncer y estuvo internado cuatro días. Allá estuvo mucho tiempo y de hecho era donde siempre llegaba. El Jackson nunca le encontró nada a José, el Jackson nunca hizo nada por José, ni siquiera ahorita, no hizo nada porque él de aquí se fue súper estable, ya se fue encaminado a su recuperación. Ya manejaba muchas cosas, dicen por ejemplo que hubo un altercado con Marisol y Sarita. No, 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 jamás, jamás. Marisol fue una niña cariñosa, decente, este, no, 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 súper bien Marisol, mis respetos, la admiro, esa interés y grandeza que tuvo para dialogar con su hermana y poner las cosas muy bonitas. Siempre se platicó muy cordial, muy cordial, siempre fue la cordialidad la base de la plática, Pepe muy, muy, este, diciéndole a Sarita en qué te ayudamos, en qué te apoyamos. O sea, todo estuvo muy bien. Se lo llevaron rapidísimo, sin decir, oye, espérame, vente, tú qué sabes, precisamente, para que expliques y todo, no, para nada. Todos lo desconocíamos, mi amor, no nada más José Joel, todos. ¿Las personas no le dieron las gracias? Sí, cómo no, Pepito y Marisol, sí, cómo no. ¿Pero entendió que José Joel y Marisol tampoco estaban de acuerdo en que se lo llevaron? No, mi amor, pues sí, fue precipitado, o sea, eso no, 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 yo no lo estoy engañando, ni les voy a adorar la píldora. Simplemente me dijo gracias y perdón. ¿Perdón? Yo creo que por lo precipitado. Se fue más bien como para despedirse de todos y estar con su familia en sus últimos días. Se los juro por el Dios celestial que no va desahuciado. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? No, 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 ya, ya, de hecho, este, desde ayer ya fue la última noche que notifiqué que nos quedábamos aquí. Es rentada, pero no conmigo. El doctor dijo que no. Sí, sí, claro, ahorita no tengo para viajar, pero en cuanto yo tenga y haga mis ahorros, por supuesto que ahí viajamos, claro que sí, ¿eh? No se fue desahuciado, que quede bien clarito, muchachos. Tenemos, tenemos, tenemos el mejor hospital del mundo. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle clic aquí.